... Con este sistema de alerta y las orientaciones de las actualidades municipales encabezadas por el alcalde de San Rafael del Sur, Manuel Sarda Méndez, los pescadores de Mazachapa y habitantes residentes en la zona costera se evacuaron a sitios más seguros ante la amenaza de un tsunami producto de terremotos ocurridos en el litoral pacífico. Ya la mayoría de las familias que están en la zona de peligro, las que están a lo largo de la playa aquí en Mazachapa, Pochomil, donde tenemos la mayor concentración de población, ya están a resguardo porque aquí lo que vemos también es el efecto del ejercicio que hemos hecho. Debido a la emergencia, los pescadores de Mazachapa suspendieron sus labores de pesca. Es un deber y por prevención, ya todos los pescadores están subiendo sus pangas, sus motores, y esperar en el nombre de Dios, pues. ¿Entonces ustedes están acatando en la habitación de las autoridades? Estamos escuchando las noticias, lo que ellos nos dicen, nos orientan para así tomar las medidas necesarias. Estamos en el acuando ahí por arriba, pero no hay nada que ver, porque yo le enseño, se ponen las cosas ahí, pero no creo que suceda nada, gracias a Dios. Estamos esperando, como dicen, la voluntad de Dios, pues, que a la ley de Dios quiera que no pase nada. Lo que el gobierno hace, está bien que lo promovamos, ¿no? Y esperemos en Dios que no pase más, esperemos en Dios. ¿Qué llamas gracias a la población? ¿De que acá está la obligación de las autoridades? Claro, después son los gritos que después decimos, el gobierno no los ayudó, el alcalde no los ayudó. Los pobladores de Mazachapa se ubicaron en sitios más seguros, como el escudo, poniendo en práctica los simulacros antizunamis que ha impulsado el gobierno. En el momento que se da, en cualquier, suena la alarma correspondiente, pues, que nosotros tenemos alertada, y eso motiva a la población a salir de su albergue o de su casa. Señor, usted se movilizó aquí por la alerta de tsunami. Sí, por la alerta, por la alerta de la, me vine para acá, me vine para acá sentando por cualquier cosa. En el banero de Mazachapa, el mar no presentó ninguna normalidad, se mantuvo calmo y gracias a Dios no ocurrió el maremoto, por lo que las autoridades horas después levantaron la alerta de tsunami. Se destaca la labor de la Policía Nacional al mando del comisionado Alejandro Picón en toda la zona costera de Mazachapa. Este fue un reporte de Erick Hurtado Urbina.